Arriesgó su vida para perseguir un sueño, proteger a los gorilas. Es imposible estar más cerca de Dios. Y al alcanzarlo, supo que ya nada volvería a ser igual. La población de gorilas es hoy la mitad de lo que era hace 10 años. 13TV te ofrece una historia real cargada de emoción, fortaleza y esperanza, basada en la vida de Diane Fossey. ¿Es usted el responsable del rapto de este animal? Seguro que has enfurecido a los batuas. ¡Fuera de mi montaña! Sigurni Weaver en Gorilas en la niebla. El domingo por la tarde en 13TV.